Buka, toto, pila, toto, boca, toto, pila, toto. Buka, toto, pila. Buka, toto, pila. Jadi kita sepuk? Bindang. 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 y 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